Pepe, ¿tú crees en Dios? Rosario, ¿qué dices? ¡Contéstame! Mi objetivo en este montaje es que el público dijera Caramba con Galdós, caramba con Galdós Te niego a mi hija Yo la tomaré, no tomo más que a lo que es mío ¡Sal de mi vista! Yo sé que nos aguardan días terribles porque España, no lo duden ustedes España volverá a presenciar escenas terribles No es culpa nuestra que la ciencia esté derribando a martillazos la superstición, las mentiras del pasado La obra encierra una gran metáfora que alude a nuestra... ...dificultad como sociedad para llegar a acuerdos, para dialogar ¡Tío! ¡Rosel! ¡Será mi esposa! ¿Lo que dices tú? ¡Eres un bárbaro, hombre! ¡Puede! 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 El señor Rujos es una persona de grandes prendas No puede ser perfecto Se quiere tan perfecta que no quiere que haya ninguna brecha en esa perfección ¿Cuántos años hará que no pones los pies en lugar sagrado? Y como eso es imposible en el ser humano, lo que utiliza es la hipocresía Amigo, en estos pueblos de provincia, el menor desliz se paga caro ¿Bien sabe usted lo que le gusta a la gente, sismo real? Sí, sí que lo sé, sí Nosotros, los de Orbajosa, vivimos felices en nuestra ignorancia He dejado de ser buena ¿Soy yo misma o es otra la que está aquí, en este lugar? Refleja algunas cosas de la identidad de este país Hemos llegado a ser tan bárbaros el uno como el otro y luchamos y nos herimos sin compasión Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya